hola mis amores bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo y pues en el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad para el día de san valentín ya ven que les había dicho las cosas que había comprado pues ya estamos a febrero así que vamos alistando nuestros regalos para el día de san valentín así que acompáñenme espero se quieren hasta el final y comenzamos bueno mis amores vamos a empezar vamos a comenzar como ustedes vieron en el vídeo de mis compras este pues por ahí habían visto que había comprado chocolates aquí están los chocolates miren es lo que vamos a necesitar para nuestro a regalo este van a ser cuatro cajitas de chocolates compramos esta también vamos a editar este vamos a editar las flores como ya se les había enseñado voy a estar usando este corazoncito también a lo mejor no sé estoy pensando voy a estar usando este este es del dólar también lo que vamos a comenzar a por cierto un cuchillo porque necesitamos a cortar este a ver cómo nos queda así que comenzamos chicas bueno mis amores vamos a empezar a primero que nada voy a pasar a cortar a cortar este miren no sé si se ve aquí cortarlo de aquí que quede a la misma medida o más corto no importa así que vamos a cortar los chicos no voy a tener este vídeo va a estar no sé si vas a alargar o no pero voy a tratar de y vieron cómo se cortó está vamos a tratar de que nos quede tan largo el vídeo pero a ver viene aquí está de cortado queda así voy a comenzar primero chicos porque miren lo que pasó aquí que yo no compré las cajitas del mismo tamaño se tienen que una cajita es más larga que otra así que lo que voy a hacer ahorita es pegar primero estás y después estás así para que ustedes puedan ir viendo el resultado ahorita por lo pronto este tengo la pues está de club y vamos a ver si tenemos que caliente chicos para poder empezar a usarla ok bueno ya que está esperamos a que esté bien caliente nuestra pegamento déjenme voy a ver dónde lo voy a poner hasta dónde le voy a poner el luz más o menos todo esto aquí y todo voy a empezar a poner glue en toda esta parte de aquí así que voy a pegar voy a pasar a pegar mi voy a empezar a poner glue en toda esta parte de aquí así que voy a pegar voy a pasar a pegar mi chocolate miren así va a quedar está bonito y ya que esté pegadito de aquí vamos a pasar a poner este otro aquí igual se manchó vamos a pasar a pegar el otro en otro lado no me necesita ponerle mucho blue o no sé ya depende depende de ustedes un poquito mala de la garganta chicos como que me quiero enfermar bueno aquí pasamos y pegamos el siguiente miren así va quedando así nos va quedando nuestro regalo ya hasta poquito ya que lo tenemos así vamos a pasar a poner estos aquí chicos miren vamos a pasar a poner estos aquí de esta forma entonces vamos a ver qué vamos a hacer por aquí vamos a poner poquito de el blue les digo que a mí me falló porque tenía que haberlos comprado todos de el mismo tamaño pero bueno ya los compré así así que vamos a ver qué podemos hacer aquí vamos a poner glue en esta parte de aquí aquí así ponemos todo el blue y ya nada más lo vamos a pegar aquí así que quede centrado quede centradito chicas va a quedar algo así mis amores va a quedar algo así y nos vamos también de el otro lado para poner este también por ahí vamos a poner otro de este de glue este glue se gasta bastante vamos a poner más glue por aquí o pegamento o silicona vamos a ver cómo se da esta cosa así que vamos a ponerle para que pegue bien 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 miren ya vieron cómo nos está quedando así y vamos a esperar que seque un ratito y ustedes ven que no pegó bien en algún lado le echan un poquito de pegamento para que lo refuerce ya regreso con ustedes en lo que seca esto bueno mis amores ya regresé con ustedes miren aquí yo reforcé el mío le pude dar una reforzadita para que no se se fuera a caer voy a pasar a hacer este otro aquí está el osito chicas que les había mostrado que está bien super cute y esto también se puede colgar cualquiera de las dos así que miren vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí y se me ha olvidado que íbamos a ocupar también uno de estos también los venden en el dólar y lo vamos a estar pegando en esta parte de aquí chicas lo vamos a pegar en esta parte de aquí a ver si no sale por atrás no está pegándolo esto aquí aquí y aquí esperamos a que seque si lo quieren reforzar ya saben ponerle un poquito más de glue aquí arriba ahorita chicos vamos a pasar a cortar las florecitas estas son las que les había enseñado yo y solamente con uno de estos cortamos así no tiene mucha ciencia esto no tiene mucha ciencia vamos a cortar para eso queríamos este tipo de flores para adornarlo así que miren ya quedó ya quedó las flores cortaditas en lo que se seca esto y ahorita regreso para enseñarles que es lo siguiente bueno mis amores ya ahora si puse la cámara un poquito más espero que se alcance a ver bien miren aquí ya está nuestro osito miren aquí está nuestro osito ya ahora lo único que vamos a hacer es ponerlo en esta parte de aquí o donde ustedes quieran donde a ustedes les parezca mejor esto va a ir aquí así miren no sé si alcanzan a ver miren aquí está el osito y ahorita solamente voy a pasar a poner las flores para que cubra este agujerito de aquí ustedes le pueden poner incluso con estos mismos pueden poner chocolates otro tipo de otro tipo de así de adorno aquí voy a poner dos enfrente chicas y esto ya me que les dije que lo iba a estar usando así que lo que voy a hacer ahorita es quitarle este corazón a esto estaba pensando si me iba a quedar muy vacío o no miren ya quitamos el corazón y lo ponemos aquí miren así quedó y de atrás chicas la última flor vamos para que no se le vea esto de aquí se la voy a poner así ok y mis amores así quedó nuestro regalo para el día de San Valentín no sé si se aprecia mucho porque pues la cámara no no sé este miren miren qué hermoso así es la parte de atrás incluso ustedes quieren pueden ponerle flores aquí atrás igual este chicos esta es una muy buena idea ustedes si no lo quieren gastar mucho aquí está miren es un regalo muy bonito un regalo muy bonito este ya si ustedes quieren le pueden poner de su mano aquí también en estos palitos le pueden poner unos billetes de 20 de 50 para el regalo chicos este pues no sé díganme qué les pareció ahorita regreso con ustedes bueno mis amores espero que les haya gustado esta manualidad y bueno ya saben que como siempre si les gustó el video les pido que me regalen un dedito arriba se suscriban si no se han suscrito así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye 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 bye